Yo soy Marcela Mondragón Angulo, vivo en el puerto de Buenaventura. Soy una mujer casada, vivo con mi esposo y un bebé de tres años. En el proyecto Mujer Joven Rural aprendí, uno como mujer también debe ahorrar para poder lograr sus metas. No habíamos analizado mucho esa parte de los ahorros informales. Me ponía a ahorrar en mi alcancía, pero venían unos sobrinos y se me desaparecían las alcancías. Le tengo un poco de pánico a los bancos, a las cuentas, a las deudas, pero me ayudó mucho a confiar más en ese taller. Cuando me dijeron que creara una cuenta de ahorro en mi celular, lo hice porque yo dije, pues, pero si lo pueden hacer muchas que están aquí, voy a hacerle para ver qué sucede. Un ahorro con un propósito, que si yo voy a crear una cuenta de ahorro, no la crea así por así, sino que me proyecte. Nos ayudó mucho a definirnos realmente cómo lograr nuestras metas. Para lograr esos sueños tenemos que trabajar. Me encanta coser y me gusta mucho lo de la moda. En los talleres de mujer joven me ayudó a reforzar esas ganas de continuar, más ganas de querer lograr esas cosas. Me gustaría acomodarle lo que yo no logré a mi hijo. Solo está en uno, querer salir adelante. No importa la edad, no importa el sexo, todo está en uno mismo como mujer, querer ser grande.